Muy buenos días, buenas tardes, algunos nos almorzaron todavía, muy buena siesta, como digo siempre. Bueno, estamos acá en un nuevo programa más, a sola con Doris. Y lo tengo de co-equiper al señor Eduardo Escobar. ¿Cómo se presenta? Muy buenas tardes. Quien les habla, Eduardo Escobar, acá con dos entrevistados, uno anunciado que es la entrevista. Así es. Así que vamos a hacer las presentaciones que corresponden, pero vamos a dejarle a ellas que se presenten. Bueno, vamos. Porque realmente es un placer escuchar no solo la presentación, sino la voz femenina y más de una precandidata a diputada nacional. Bueno, un orgullo, ¿no? Bueno, hola, buenos días a todos. Gracias, Eduardo. Gracias, Doris, por la invitación. La verdad es que para nosotros es muy importante poder estar en los medios de comunicación. Y bueno, como justamente a veces no todos tenemos la posibilidad de salir en los medios, entonces por eso valoro mucho y agradezco la invitación para poder contar acerca de las propuestas y proyectos que tenemos. Soy la concejal Alicia Frías, a lo mejor algunos me conocen, principalmente los de la ciudad de Resistencia, y hoy estamos formando parte de una precandidatura a diputación nacional por el Frente Integrador que conduce el doctor Juan Carlos Basilev Ivanov, quien también está candidato a gobernador, ahora para las generales del 17 de septiembre, junto al doctor César Picón, quien lo acompaña en la fórmula. Hoy me acompaña también la tercer candidata a diputada nacional, Rosana Fautel, que bueno, ahora ella se va a presentar y le va a comentar acerca de lo que hace y trabaja a diario, pero la verdad es que bueno, nuevamente agradezco a todo y agradezco a la audiencia que nos está escuchando. Buenas tardes, buenos días, agradecida por su invitación a la radio, me voy a presentar, soy comisario mayor Rosana Fautel, retirada, 30 años de servicio de la institución policial, ayer me recibí de política, de técnica parlamentaria, tres años estudié en la legislatura, también soy estudiante de abogacía, trabajo a nivel internacional con la Fundación Valkyria, la compañía de coalición mundial de ayuda a las naciones de Estados Unidos como voluntaria, también estoy en la escuela de élite, de mentores con los latinos, de un curso también con República Checa, sobre todo lo que sea la parte de tecnología financiera con las compañías de Dubái, todas las últimas aplicaciones que se vienen y los proyectos que tenemos, todo lo que sea referente a mi especialidad, a mi área, en la parte de seguridad, muy agradecida al doctor Juan Carlos Vivanó por haberme convocado para estar en su equipo de trabajo. ¡Qué presentación, Dori! Tenemos dos pollitas. Si hay mujeres que hay que empoderarlas, acá tenemos el ejemplo. Sinceramente, yo como hombre, permítame, y no lo tomen como piropo, pero realmente, yo siempre dije que este es el año de la mujer, donde la mujer tiene que demostrar que el hombre maya, que sea el patriarcado al que venimos manejando hace muchos años, y lo está demostrando Dori conmigo acá cuando estamos en la radio, o sea, darle la posibilidad de demostrar y mostrar lo que se puede hacer y que nosotros, a lo mejor, lo veníamos haciendo, pero no en la forma que se tendría que realizar, hoy la mujer puede dar un girón total de timón y mostrar que hay un lugar y un futuro para todos nosotros. Así es. Alicia, contale a la audiencia los proyectos, todo lo que vamos a lograrlo. Bueno, más que nada lo más importante para mí es a ver si o sea que estoy todavía ocupando el cargo de concejal, esta es la segunda gestión en el municipio de Resistencia, y la verdad es que nosotros por ahí digo siempre la experiencia es importante. Si bien soy también licenciada en Ciencias del Gobierno y Ciencias Políticas, nosotros tenemos, digamos, una preparación académica, pero creo que lo más importante es la experiencia cuando uno está en la gestión. Nosotros desde la concejalía hemos realizado casi 3.000 proyectos, no tengo la exactitud porque todavía falta finalizar el año, pero la verdad es que son proyectos que se trabajaron con la realidad que se vive en la ciudad de Resistencia, porque muchas veces nosotros podemos proponer proyectos de acuerdo a legislaciones que están vigentes o por ahí con alguna fundación o organización social, pero a partir de allí también nosotros lo que realizamos era intervenciones, relevamientos, estuvimos en el terreno, trabajamos en territorio, y eso creo que es una experiencia muy importante para después poder crear, generar proyectos a nivel nacional como es en el caso de ahora, porque hay mucha falencia en cuanto a la normativa, muchas falencias, es impresionante las modificaciones que se tienen que hacer porque creo que vamos detrás de la actualidad, siempre digo eso, en los programas en los que puedo estar, digo eso, es como que la política va detrás de los temas que realmente hay que entender digamos con la actualidad que se necesita del día a día y eso es importante, por eso valoro mucho mi experiencia como concejal, también soy empleada de la administración pública, o sea que estoy dentro del esquema del servicio al ciudadano. ¿Y quién no la conoce a Alicia Frías? Es importante, entonces yo creo que todo eso, con todo eso se puede trabajar perfectamente con proyectos con proyectos digamos que tienen que ver a nivel nacional, por supuesto, hay mucho que cambiar en la Argentina y como la provincia, entonces yo justamente quiero acceder a ese lugar para poder generar propuestas para nuestro Chaco y para la Argentina en general. Ahora, qué importante todo esto que están diciendo pero realmente como mujeres candidatas a diputadas nacionales, obviamente que uno a veces se pregunta los temas del día, caso muy reciente que tenemos dando vuelta en todos los medios nacionales, el tema de violencia de género, creo que ese es uno de los primeros puntos que se va a llevar a poder potenciar digamos de los tratos que se están dando a través de esos problemas que ocurren cotidianamente en nuestro país, eso es algo muy difícil en la cual las instituciones tienen que hacer cumplir lo que está escrito y es la realidad que no se cumple lo que siempre en el buen sentido de la interpretación lo que siempre digo es que una mujer tiene que ayudar a otra mujer no hay peor cosa que si el hombre es machista la mujer es peor eso hay que sacar tenemos que ayudar nuestras mujeres y evitar ciertas situaciones que a raíz de la violencia de género tienen consecuencias en los niños exacto los niños como se crían como se desarrollan en su vida en todos los contextos no solo de violencia de género empieza a partir de ahí toda la situación familiar tal cual eso es muy importante eso es algo básico todo lo que sea referente a la parte de la mujer también el hombre hay situaciones de hombre que yo a los 30 años de la vida que estuve trabajando en la policía lo he visto también entonces que es lo que hay que hacer ambos por los dos los niños también los adultos mayores porque hay situaciones de adultos mayores también en caso de violencia de género y eso hay que tratarlo y para mí es muy importante haber sido convocada por el doctor Ivanov porque es la primera vez que una persona que se encuentra en su especialidad en la parte política convoca a un personal policial de la institución para poder representar como bueno en este caso estoy precandidata a diputada nacional para mí un orgullo representar un honor a las fuerzas de seguridad porque estoy en el tema sé cómo es sé lo que necesita el policía y que a veces no pueden decirlo no pueden decirlo pero a ver vamos las estructuras son muy digamos antiguas así como se ha reformado el código de Vélez tenemos que reformarlo de acuerdo a la actualidad cómo se vive a la nueva generación la población ha crecido así y en base a eso así como en Estados Unidos cada estado tiene su propia legislación así y se va modificando continuamente de acuerdo a las situaciones que van ocurriendo también yo desde 2014 que vengo haciendo una investigación empecé a estudiar la Tecnicatura en Seguridad Vial vi que estaba relacionada con la abogacía por el tema de las leyes el tránsito también en el 2016 y mi tesis lo que hice fue por ejemplo en una hora en el 2016 de las 8 y media a las 7 y media de la mañana a las 8 y media ingresaban a resistencia entre camionetas y colectivo es 622 y de resistencia hacia Barranqueras unas 300 200 motos es el horario de movimiento la población ha crecido hay que modificar no es solo la norma no es solo el reglamento sino ciertos tipos de conducta de la persona en cada jurisdicción en la cual se tiene que tratar ahora qué importante ese tipo de estudio que uno realiza porque en base a eso uno se tiene que direccionar para poder regular las leyes que están vigentes pero que no condice con la realidad claro lo que pasa que a veces retomo tu palabra no es cierto no es que el personal no quiera decir hay ciertas situaciones en las cuales hay una estructura se basa por esa estructura pero también se puede tomar otro tipo de estructura mientras de un resultado positivo no es siempre lo mismo a veces sale bien a veces sale mal pero acá tenemos primero el personal policial su conducta si la parte familiar si todo lo que sea su medio de movilidad si los horarios si eso es base para el empleado policial para poder cumplir su función policial yo no puedo tener un empleado policial que esté 24 horas sin dormir tal cual las personas no cumplen no tienen los mismos signos en cuanto a reacción la persona cansada reacciona mal así es porque el sueldo de bajo tiene que hacer doble turno toda esa situación tiene que ser adicional su familia sus hijos su trasfondo que resultado me da yo siempre digo la policía está y la sociedad como está la policía está la sociedad tal cual tenemos que ir mejorando y debatir no enojarnos no decir ciertas cosas debatir qué idea tenemos qué idea tenemos y consensuar y dar un resultado para mejorar la sociedad acá al mismo fin de todo todo tipo de partidos todas instituciones no solo los maestros no solo los policías sino también porque yo voy a la facultad en colectivo corriente con los choferes de la línea extra con los maestros a mí no es que nadie me contó sino es que ando entonces todas esas cosas hay que tratarlo poner en la mesa y debatir no enojarnos y sacar un resultado que sea positivo para la sociedad y para nuestras futuras generaciones si me permite voy a cambiar el micrófono porque me están pidiendo que me sale muy bajito la voz suya no al revés y me da este a mí porque yo soy el gritón ¿no? ¿cierto? ahí está bueno yo creo que ahora sí vamos vamos a andar bien ahora sí me levanta el volumen lo importante todo esto lo que usted está manifestando sinceramente es el pedido de muchísima gente muchísima gente muy preocupada por la seguridad inclusive acá estuvo el jefe el ex jefe de la policía Fernando Romero y manifestaba algo muy parecido a lo que usted está marcando que es importante todo lo que el gobierno lo hace con respecto a proveer ¿no es cierto? de móviles a la institución el problema es que los móviles están pero no tienen los conductores entonces ese es el problema que está habiendo en la institución policial no hay personal o sea hay poco como usted dice la ciudadanía reclama a alguien que cuide o vigile o que marque una seguridad pública pero no se está dando por la falta de personas hubo mucho tiempo que no se tomó personal y hace varios años nos está incorporando ese es un punto el número dos tenemos la nueva ley de seguridad pública ese es un punto fundamental la falta de ingreso número dos todo lo que sea la parte de la nueva ley de seguridad pública se puede aplicar ahí dice todo como podemos trabajar es fundamental tengo la solución para eso está escrito solamente se tiene que cumplir la plana mayor se tiene que reunir y coordinar planificar formas de operativo poner a las personas que especialmente porque hay muchos empleados policiales muy capacitados la mayoría bueno hacer reuniones coordinar que tiene esto de acuerdo a la experiencia porque el policía la mayoría está en la calle y el que está en la oficina también cumple una función porque también cumple otro servicio todos están trabajando en conjunto entonces qué es lo que hay que hacer como va creciendo la población yo tengo que tener proyectos futuros esa es la solución pero se aplica tenemos todo para trabajar en este momento por ejemplo a ver qué solución y bueno no tengo personal estoy proyectando ni ingresar más qué hago aplico la ley la ley me dice todo nada más que hay que saber interpretarla y sentarse a hablar de buena manera y debatir y dar un resultado ahí me dice todo cómo tengo que trabajar permítame decir que esto me da más pie todavía decir que la mujer tiene que estar porque está faltando oportunidades lo están viendo ustedes de las mujeres de las fuerzas este tipo de solución y de empatía con el personal policial lo que pasa es que acá hoy decía la concejal precandidata diputada nacional alicia fría decía algo claro que tiene que estar el profesional que conoce la materia para poder entender la necesidad que se necesita o sea con todo respeto a mi ministro de seguridad pero hoy el ministro de seguridad tendría que ser un comisario general que esté a cargo porque entiende la problemática institucional en cambio el civil por más abogado escribano o lo que fuere pero no convive con el tema policial y lo va a hacer de oído es el problema les voy a decir algo maravilloso que aprendí mi profesor el doctor Pessoa de penal en cuanto a eso que me da pie un abogado no le puede decir al médico pero mal del corazón bueno respetando la mestidura de cada persona la función que cumple siempre yo lo tengo presente en eso o de última yo no me podía a vialidad decir voy a hacer esto si yo no soy especialista en eso cada persona para eso estudió exacto y ese es el resultado si yo estoy en un lugar que no me corresponde y así voy a dar el resultado a la sociedad de última puedo consensuar y traer a las personas porque me ha tocado una función bienvenido sea y bueno a ver que tenés vos esto y doy un resultado no es lo que yo digo pues yo no sé yo no tengo toda la razón yo le doy esa idea bueno hay otro que tiene otra bienvenido sea y ahí sale un resultado eso es lo que pasa eso es lo que tenemos que mejorar con el tiempo si no no vamos a avanzar ni siquiera retroceder porque hay cierto momento que en el pasado estuvimos medial también temen el policía era respetado hoy en día como está el policía está muy vulnerable y como yo voy a cumplir en función mi familia mi trabajo siempre respetando vuelvo a decir tenemos que aceptar ideas diferentes yo coincido con con Alicia en ese aspecto y realmente Alicia también hoy en el lugar que le toca estar si se hubiese cumplido esa idea esa metodología de tratar de resguardar la seguridad pública que lo había implementado en su entonces en su poco tiempo que tuvo como gobernador Vasileva no se hubiese seguido o no hubiese pasado a lo mejor lo que pasó con el tema de los piqueteros yo me acuerdo que fue una implementación muy importante que llegó de que él no estaba en contra de la manifestación sino de los cortes de calle únicamente de los cortes de calle es más él siempre dice que lo único que hizo es hacer cumplir la ley simplemente que lo que está establecido en la ley generar las garantías constitucionales para las personas es más en todos los discursos que estuvo visitando los diferentes barrios de la ciudad en su campaña para las PASO como precandidato a gobernador él explicaba justamente eso que no se trata por ahí de sacarle los planes a la gente o generarle un mal estado sino que la idea es generarle una propuesta a la gente de que pueda integrarse al ámbito laboral esa es la propuesta y habla de micropymes de agroindustria de proyectos productivos o sea tiene muchas propuestas el doctor Ivanov en cuanto a la gobernación digamos y lo que puede ejecutar a partir de ahí es por eso que nosotros estamos en este camino continuando por ahí con estas ideas que tiene él y con eso vamos a trabajar desde el ámbito que nos toque a cada una que importante porque acá hay que tener conciencia de responsabilidad y de cumplimiento cuando el político en este caso ustedes que están en campaña yo creo que están diciendo algo que queda grabado por lo menos en este programa y que realmente es lindo que se lo recuerde ¿qué pasó? que llegaron al país y se olvidaron todos los políticos prometen educación seguridad y salud y guau se sienten en el siren y como que pum se le perdió todo eso y yo creo que eso es lo que hay que despertar en responsabilidad cuando hace el juramento uno de por qué llegó porque cuando uno llega a un lugar es porque el pueblo lo puso y tiene de ver al pueblo darle la respuesta que necesita yo creo que a nivel nacional no hemos tenido todavía respuestas que han ido de acá para allá porque si no nación tendríamos que tener un poco me refiero al tema de deforestación por ejemplo voy a retomar el tema yo hice una investigación en cuanto yo le digo a las personas que se manifiestan utilizando la empatía un protocolo hice de personas que se manifiestan en la cual ellos deben ajustarse a lo que dice la ley eso se llama derecho compartido vos tenés derecho a reclamar si por ejemplo en Europa en las manifestaciones que hay se pide permiso 48 horas antes pero sin interrumpir el tránsito un grupo mínimo de 30 a 40 personas máximo 50 se pueden manifestar acá lo que se podría hacer de acuerdo al protocolo que yo presenté cuando estuve en gobierno trabajé 6 meses ahí presenté varios proyectos uno solo algunas cosas nomás se cumplieron que le presenté a la ministra de seguridad era manifestarse sí pero en la vereda sin perjudicar al otro porque el otro las situaciones de salud de las personas le puede agarrar un ataque a una persona manejando no sabemos tiene un trasfondo y quien se hace cargo todos disparan y no es así las personas que se manifiestan tienen que tener empatía con la otra si bien tiene un derecho a reclamo y en cuanto a las personas políticas que están en su cargo tienen que tomar las personas que son especialistas en cada área y ahí va a dar un resultado en el buen sentido para que todos si queremos que avanzar nuestra provincia mejorar el país ante el mundo debemos coordinar y organizar esa forma de trabajo para tener un resultado positivo yo coincido plenamente sinceramente le digo la verdad me estoy encontrando como entrevistador le digo la verdad me encuentro hoy de que me quedo regulando en las preguntas que voy a venir a hacer como mujer pero me están dando la respuesta sin antepreguntar de la capacidad de conducción que tienen porque eso hace y habla a la experiencia de vida que uno tiene porque yo creo que la mujer lo mira la política desde el punto de vista hogar para usted la política es la casa porque si usted educa a su hijo de una manera obviamente que al pueblo lo va a llevar por el mismo camino porque si usted ven que haciendo bien lo de ver y le sale un hijo bien bien preparado para la sociedad obviamente que dándole todos los beneficios y respuestas que el pueblo necesita el pueblo va a salir adelante y va a tener un efecto dominó porque ellos también van a generar perspectiva de futuro para sus propios hijos que importante esto en serio es muy importante también es bueno decir que también la política es un espacio como muchos digamos espacio valga la redundancia en decirte que bueno en todos los ámbitos hay gente gente muy buena y gente no tan buena por no decir malos digamos pero la verdad es que bueno en todos los ámbitos tenemos diferentes personas y a veces lamentablemente y entiendo el enojo de la gente entiendo el enojo de la gente porque como te decía hoy siento que la claro siento que la política va detrás de lo que la gente necesita entonces me parece que entiendo ese enojo pero por ahí todos caemos como comúnmente se dice en la misma bolsa y uno a veces pone mucho mucho esfuerzo pone su vida prácticamente la política para poder hacer algo yo tengo mucho trabajo social que digamos que vino de parte de mi papá que siempre trabajó en la cuestión política y a veces digo yo no me siento de la manera que la gente por ahí le está criticando a los políticos pero me hago también mis críticas y me da culpa digamos de algunas cosas que nosotros cuando estuvimos en algún lugar se pudo haber permitido y eso también es una cuestión de que uno se va como disciplinando en lo que hace en el sentido no en el mal sentido de disciplinarnos desde el poder sino en el sentido de toda la experiencia que uno va recibiendo para mejorar las situaciones a mí me pasó sobre cada cosa que me pasaba buscaba la manera digamos de mejorar la situación bueno eso ya un poco más personal pero es bueno decirlo para que para que la gente sepa y lo conozca y lo conozca para salir adelante de una provincia así como tenemos que ver a otros lugares del mundo imitarle porque de acuerdo a la población situación geográfica la base para sacar a una provincia es la educación la economía y la infraestructura yo tengo que estar educado para manejar mi economía y de acuerdo a mi economía hago mi casa formo mi familia porque yo siempre soy muy de la filosofía oriental me encanta confucio confucio todo lo que es filosofía porque porque yo tengo que entenderme yo primero y entender al otro esa es la base yo siempre digo para algunas reformas en cuanto a educación filosofía primero el libro de confucio porque no habla del ser por ejemplo la flor del loto la flor del loto es una flor hermosa y donde se cría la flor del loto en un pantano que quiere decir que está en vos ser lo que quieres ser proyectarte el día de mañana o como dice decía mi profesor de penal ya sabemos como termina la película hay que tratar de elegir no hay que elegir el buen camino porque si uno elige el mal camino yo siempre tengo un lema que digo a lo largo de mi vida quiero estar bien no volver a pasar todo lo que pasé no voy a tener todos los lujos de golpe incorrectos y después como termino de que me sirve eso si Dios me ha dado salud y vida y bueno Dios dice que hay que trabajar Dios le gusta que trabaje y de acuerdo a eso tener frutos tener resultados hay dos cosas que voy a tomar de tu comentario la primera es que todos somos flor de loto porque todos nacimos en barrio nacimos yo en juventud yo me compraba mis propias cosas porque no teníamos ese beneficio que yo gracias a Dios le di a mis hijos en este momento antes había que pelearla yo vendía cosas y vendía en la chacarita yo también me movía por todos esos lados estudié hice mi vida me jubilé y dije voy a ser mejor entonces vos tratás de superar y que el que venga detrás tuyo se supere más todavía cosa que lo estoy viendo y lo veo en vida gracias a Dios y lo otro es lo que tomo en lo religioso nadie copia que el mejor político fue Jesús agarró 12 apóstoles y le dijo que en su nombre salgan a predicar que es lo que tienen que hacer los candidatos muchachos salgan a decir que yo quiero ser diputado nacional hablen de mí quien soy pero el que roba que se ahorque pero nadie se va a ahorcar ojo el corrupto no se ahorcó tenemos un ejemplo sí pero de que nadie copió lo que el político mejor fue Jesús que en su nombre salgan a difundir los distintos barrios acá distintas distintas formas de hacer política que el político confunde ese beneficio propio en vez de darle al pueblo porque hay un dicho de Perón que decía el 80% para el pueblo el 20% para tu beneficio de tu sacrificio pero se equivocaron el 80% para mi beneficio y el 20% para mi pueblo al revés yo voy a tomarlo primero yo también vengo a una familia de campo mi papá de 18 hermanos él el mayor nosotros sabíamos de pan en la calle para que mamá teníamos un kiosquito él es subalterno retiró a la policía hace 18 años lo tengo vivo a los dos gracias a Dios y siempre me dijo mirá vos la vida tenés que hacer lo correcto porque vos haces algo incorrecto lo que haces en 20 años en un minuto lo podés perder y qué mejor somos 5 hermanos yo soy la mayor mi hermana Elsa que se recibió de maestra Carmen que es maestra y directora de Fontana mi hermano que es policía subalterno y Andrea que se recibió de abogada hace poco y yo ayer me recibí de política ahí en el poder legislativo y tengo 3 hijos Adrián de 23 que está en la escuela Elena que estudia contadora primer año y Katy que está en primer año en el privado qué importante esa es la inversión entonces concejal perdón es que le voy a decir concejal no yo creo que acá la gente tiene que empezar y me encanta lo que dice Rosana me encanta porque está hablando del sinceramiento y mostrando la parte interior que ustedes tienen como personas como candidatos y eso se va a ver reflejado en la Cámara de Diputados cuando estén en Nación porque lo que están haciendo como familia como mamá como personas como ciudadanos como trabajadoras obviamente que van a darle a su pueblo lo que realmente se merece pero qué importante es mostrarle a la gente ese tipo de empatía con el ciudadano la preocupación esa gana de involucrarse porque yo quiero Rosana y me quedo en la casa ya me retiré ya tengo mi sueldo ya déjate ahora me quedo acá no voy a hacer algo para dejar la misma huella que dejé laboralmente quiero dejarlo políticamente para que mis nietos puedan disfrutar de eso a lo mejor los hijos no pero los nietos sí o sea mirar hacia el futuro es lo mejor que uno puede hacer hay que hacer como el submarino lo que hay adentro nadie lo conoce y ahí está la maravilla y decía un amigo decía ya que le gusta a usted leer mucho decía que la felicidad está en las pequeñas cosas en uno mismo la crea la felicidad yo odio cuando me digan no no si vos estás vivo estás sano Dios te dio salud tienes que seguir de la manera obvio acomodando sus horarios su familia todo pero como que dice el trabajo y salud ¿qué proyectos tenemos Alicia que vos tenés ganas hipotéticamente hablemos ya estás sentada en la cámara de la nación ¿qué es lo primero que te nace que vos ves que esto está necesitando? el primero proyecto trabajarlo con Rosana obviamente de seguridad porque es una cuestión muy importante que la verdad es que hoy la gente reclama mucho porque uno tiene que hacer por ejemplo una agenda de acuerdo a las necesidades de la gente modificar totalmente las leyes no lo que uno piensa porque a veces yo puedo tener ideas pero no coinciden con lo que te solicita la sociedad segundo que yo trabajo mucho el tema de ambiente me interesa muchísimo porque creo que es lo que nosotros legado que le tenemos que dejar a nuestras generaciones y nosotros estamos haciendo todo mal desde la base es mucho lo que hay que hacer yo siento es como que el trabajo es enorme digo por ahí no nos va a alcanzar nuestra vida biológica para todo pero por lo menos hacer un camino hacer un puente acerca por supuesto el tema de las pymes y las micropymes por el tema de trabajo de lo laboral porque no es algo que nosotros vamos a inventar en el mundo se manejó siempre así o sea exactamente es como recuperar la cultura del trabajo yo me cría así mi papá me dice no se concibe la manera de vivir sin trabajar o sea y nuestra línea doctrinaria también lo dicen así entonces por ahí es importante tomar desde esos puntos también bueno lo mejor ustedes lo saben que nosotros trabajamos mucho lo que es la protección animal dentro del municipio y que bueno que más allá de todas las situaciones internas y diferencias que tenemos por ahí en la forma o política de hacer gestión dentro del municipio estamos muy contentos con que el esquema de castraciones y eso lo sigue llevando a cabo al municipio digamos porque es algo que nosotros lo trabajamos mucho desde la primer gestión con las distintas protectoras entidades privadas públicas las juezas de falta al municipio o sea se trabajó mucho y la política quedó digamos esas cosas buenas que por ahí se hacen está bueno que se sigan manteniendo para poder llevar a cabo porque es algo que a la comunidad le resulta beneficioso eso fue un proyecto Alicia sí nosotros trabajamos el proyecto en conjunto con las protectoras con las distintas protectoras independientes lo trabajamos mucho como la atracción a sangre porque eso ustedes saben que ese fue un proyecto de nuestra autoría de la concejalía digamos la consulta popular para que la gente votara para poder eliminar la atracción a sangre bueno después tuvo otras connotaciones generaron muchas cuestiones y respideces porque la verdad que es un tema muy problemático y no se cumplen bueno nosotros pero nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer presentando proyectos a nivel municipal a nivel provincial e inclusive ordenanzas para que fueran llevadas a cabo por la nación o sea nosotros hicimos todo el trámite correspondiente y bueno hay cosas que no se pueden dar porque bueno cada uno tiene su agenda y su política económica como la lleva adelante hablo de los gobiernos que están de turno pero la verdad es que nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer también con las distintas fundaciones organizaciones y protectoras en el tema de la cuestión animal o sea yo sé que por ahí hay muchos proyectos también importantes que seguramente la gente nos irá comentando acerca de lo que quieren pero eso es más o menos lo básico en cuanto a los reclamos que yo tengo en la actualidad seguramente aparecerán muchos más pero creo que hay que estudiarlos y trabajarlos y militarlos yo siempre digo así porque no es fácil no es fácil cada proyecto a nosotros como legisladores te digo más les digo más les digo más por ahí cuando uno está fuera del ámbito de como funcionaria ¿no? más bien está militando alguna cuestión por ahí podés conseguir o tenés más acceso a poder hacer distintas distintas gestiones y dentro de lo que es ya el ámbito como funcionario público ya te cuesta un poco más porque juegan otros intereses no 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 particularmente los tuyos sino intereses en general digamos intereses de todos los actores de la política lo digo así como para ser un poco políticamente correcta tampoco porque hay una cuestión que puedo podemos ponernos a criticar y a debatir pero yo soy más de que me gusta denunciar algo en los ámbitos que corresponde digamos pero por ahí hago algunos comentarios pero trato en lo general de ser neutra ¿eh? ser neutra sí, sí no, no neutra no neutra porque tengo mi posición no neutra pero sí tratar de respetar por ahí las decisiones de lo otro ¿por qué? porque si están en el poder es porque la gente los eligió en vez de respetar la gente digamos respetar lo que dice la comunidad pero sí tengo mi disidencia eso me da pie Alicia y Roxana a decir lo siguiente ¿van a ser levanta manos en la Cámara de Diputados de la Nación? ¿o van a hacer críticas constructivas cuando algo no se debe hacer o se tiene que hacer y no le permiten hacer? porque a los políticos el dicho entre los periodistas nosotros que más o menos no manejamos le dicen como el cometa tienen una como es una avenida y una ida digamos aparecen cada dos años vienen únicamente en los domicilios cada dos años visitan a los vecinos y no hay un cambio todavía fuerte de que se haya notado y se visibilizó mucho en la pandemia en la pandemia desaparecieron la mayoría son pocos los que pueden salir a decir yo recorrí es como el policía donde hay un barrio donde hay asaltantes hay droga y todo no entra en todos los barrios si fuiste policía y te juraste de eso andá y regular tu barrio no te hagas es tu trabajo tenés que ir a arreglar el problema van a ser levantamano o van a ser críticas defendiendo el verdadero derecho porque y cierro con esto Roxana Alicia en la selección argentina juegan lo de Boca lo de River lo de distintos clubes pero cuando se van a jugar se ponen la azul y celeste ¿ustedes se van a poner la camiseta del Chaco en Nación? por supuesto de mi parte la fuerza de seguridad aparte yo estoy soy representante de Argentina ante los Estados Unidos por mi trabajo yo tengo que continuar trabajando para mejorar todo lo que sea la parte de instituciones en todos los contextos más en seguridad también estoy en una red de policía de toda la República Argentina una red de mujeres resilientes de Argentina y España y mi función es luchar por los derechos que corresponden y que se aplique y algo fundamental que mi sueño que desde el 2014 yo quería no era mi anhelo esto porque salió por el otro lado Dios siempre nos da un lugar que más que nosotros queremos yo estudié política pero para reformar el reglamento para cambiar algunas cosas porque si bien algunos dicen no porque se va a distorsionar la disciplina no porque si yo soy educada usted me va a respetar si soy mal educada es obvio que no voy a tener respeto eso no quiere decir pero tenemos que ver algunos artículos y modificarlos para mejor de la institución policial y el resultado otra cosa que yo hago mucho hincapié en la instrucción tiene que ser un profesional de carrera operativo y administrativo todo lo que sea para ser jefe de policía y que se haga examen hombre o mujer pero que tengan un título de grado y que sea el examen que sea que se haya un convenio con la UNE de la facultad para que profesores le tomen y ahí sacamos un resultado sin ser mala que no me malinterpreten como yo estudio el que estudia quiere que todo estudie pero no todos tenemos las mismas posibilidades porque todos tenemos un trasfondo y lo respeto pero si yo pude trabajando 8 horas haciendo 2, 3 carreras se puede estudiar en cualquier bajo un árbol yo no perdía un tiempo más que la tecnología entonces queremos mejorar la institución policial bueno capacitémonos algunos artículos del reglamento capacitarnos y las personas que nos conducen que sean profesionales profesionales de carrera si bien hay profesionales que son pero no son de escuela en Paraguay también hay una línea de red de policía torpa y como te decía de Latinoamérica por ejemplo en Colombia contaba una mujer que dice que 30 años de servicio a los 35 vienen le golpean la puerta y le dice toma te mandó la medalla al jefe reconocimiento así y le dice el hijo mamá decirle a tu jefe que te haga al acto como corresponde como va a venir te va a dar así no que sea igual ante todo si la mujer cumple la función tal vez si viene trasfondo mala casa que sean iguales que sea equitativo entonces no va a ver reclamos que yo ascendí que el otro no vamos como dice vos querés jefe policía subjefe alguien a cargo así como también hay algunas modificaciones en cuanto a educación bueno las personas que sean de carrera que ocupen los cargos institucionales en las fuerzas de seguridad yo respeto mucho eso espero que sean policías no puede venir un civil sin desprestigiar su capacidad a manejar vuelvo a repetir no me puede venir a decir que yo soy abogado pero en mal corazón que sea personal de carrera policial que sea jefe policial y que sea ministro de seguridad de carreras profesionales necesitamos ¿por qué? porque te va a entender y aceptar todo lo que sea para un buen resultado para la sociedad bueno diputada diputada ya le estaba bendecido ya ya siendo como diputada sí dice que hay algo que a mí me hace mucho ruido y ojalá llegue y usted yo la voy a escuchar para así le voy a recordar si me permite hacerlo por teléfono cómo me encantaría que se pueda no cambiar como dice Roxana mejorar nomás o poner algo ahí que se aclare terminar con la injusticia de la justicia porque tenemos que enderezar corregir y también a través de que el área que corresponde a mí me hablan del consejo de la magistratura pero se ha expolitizado el consejo de la magistratura que ella perdió la autoridad moral y ética que tendría que tener esa área yo veo el caso de esta mujer que mató la criatura y la liberaron y salió caminando entonces por mala praxia al médico por mala praxia al abogado ¿y los jueces qué? entonces yo creo que tiene que haber un antes y un después en este cambio generacional que ustedes tienen que desde la cámara empezar tiene que haber orden la palabra orden si lo hizo una persona cuando estuvo en el gobierno suplantando a otro en poco tiempo demostrando que con orden se corrigen las cosas yo creo que eso se puede hacer a nivel nacional también totalmente totalmente pienso igual porque para mí digamos la legislación es más allá de que como hoy ya lo dijimos que deben tener ciertas modificaciones me parece que la legislación madre está está para cumplirse por ahí las cuestiones en el ámbito judicial creo que tienen que ver por algunas cuestiones internas cuestiones internas en las reglamentaciones internas que tiene la institución no lo digo porque solo pasa en el poder judicial sino yo creo que pasa en todos los estamentos del estado el problema son esas resoluciones internas que no les permiten digamos o que son utilizadas para las personas que están en el poder y esa es la cuestión yo creo que hay que clarificar cada situación trabajar en un esquema más intenso de tareas como siempre hablamos por ahí con Rosana de tipificación del trabajo de lo que tienen que hacer porque por ahí dejar las decisiones a libre digamos al redrío de las personas eso nos cuesta mucho se da la situación para muchas cuestiones que hoy está pasando el país ¿no? es verdad y te quería decir con respecto a lo anterior que habías dicho Eduardo con respecto de que sí que vamos a levantar la mano te digo sinceramente mi idea es trabajar directamente más allá para los argentinos porque es lo que corresponde la legislación como diputada nacional pero para el Chaco por supuesto que sí y salir por lo que dice mira en esto sigo plenamente la coincidencia con el doctor Juan Carlos así les iba a no salir de este estado de la grieta que nos confunden permanentemente y nos llevan a todas estas situaciones hay que trabajar en ese sentido y como decía vos el orden cuando hablamos del orden en sentido democrático significa organización no como por ahí la gente que piensa perdón la palabra no palo o esas cosas sino que en el orden la democracia significa organización administrativa y eso es lo que nos hace falta en muchas reuniones por ahí digo yo que es volver a los tiempos de nuestros próceres volver a los tiempos de trabajo trabajo y trabajo yo no coincido otra forma trabajo y consenso y trabajar y si tenés que reunir 20.000 veces con la persona porque en cada proyecto político es una opinión que tengo nadie tiene que salir perdiendo en cada ley que se aprueba no tiene que salir perdiendo nadie entonces hay que trabajar mucho esta cuestión política que importante en política social es muy importante que decía de los próceres que hacían ellos viajaban en el exterior y estudiaban yo en el 2021 2020 recibí fui nominada por Estados Unidos Miami como mujer líder mundial en México tenía que ir a recibir como jurista y pedí por todo lado nada ahora el 6 de diciembre tenía que viajar otra vez a Miami por un encuentro a felicitarme me iban a calornar me iban al reconocimiento de mi trabajo y ahora tenía que irme en República Dominicana el 23 también para otro reconocimiento por mi trabajo acá hay trayectoria en Argentina en la función policial pero la identidad hay para el charco bueno pero yo pedí no no eso son cosas particulares me dijeron pero no es para mí porque yo traigo esas cosas como los próceres y quiero compartirla no sabe la belleza pero no te permiten nadie ayuda la ley de Mecenago que por eso hay que hacerla cumplir cuando quiera tener nación porque la ley de Mecenago habla clarito y dice clarito acá ustedes cuando van a hacer algo que le van a iniciar a la provincia porque ustedes van allá no van como Roxana policial van como representante del charco y de la República Argentina como provincia de tal a recibir una mención para ser reconocida cuando a usted le hacen una entrevista allá dice soy del charco no dice yo vivo en la calle tal o sea yo creo que hay una mezcla de confusión que lo aclaró Alicia recién me parece que mezclan la palabra de orden con palo decía Alicia yo creo que acá mezclan la otra parte mezclan el beneficio personal con los beneficios institucional o provincial porque te imaginás vos Roxana el beneficio para la institución policial que de ahí salió Roxana no salió de la casa salió de la institución y ese le permitió seguir avanzando cuando vos te perfeccionás en algo obvio que el reconocimiento acá yo tengo un programa que se llama Los Nonos no pueden viajar no tienen plata son personas adultos mayores que no tienen empatía de los funcionarios y le digo más como funcionarios públicos que van a ser Dios así lo tenga presente para que leen esa oportunidad en Bedia 370 ustedes como precandidatos se van a visitar ahí era Casa Cunante bueno van y miren en el frente recuperación de adictos dice en el fondo Fundación Los Nonos donde ensayan donde sí lo conozco lo conozco los trofeos bordados representan al Chaco hoy están en el domo en una competencia nacional hoy están en el domo en el domo ¿usted cree que hay un político que va a ir a verlo? no hay entonces ustedes quieren hacer política y vayan ahí donde van a pasar por ese escenario más de 100 artistas chaqueños porque esta es una competencia zonal donde compiten la mayoría de las localidades del Chaco mayoría de localidades de Formosa mayoría de localidades de distintas otras provincias vos te vas a pagar la entrada y pedís que te anuncies que estás viendo el espectáculo culano de tal ¿qué mejor campaña es que vos fuiste y pusiste un aporte para que ese sea derivado a los premios? nadie lo hace eso no salen corriendo con una bolsita de mercadería o un vale de nata y así no se no no sirve y el 41% de este paso demostró que han cambiado guardan y en el 2024 con mi jefa Hilda que es la presidenta de la fundación tenemos proyectado en el parlamento europeo la fundación para dejar nosotros nos proyectamos un año tenemos un año que se sepa porque te imaginas dice eso llevándolo a la nación para que sea copiado todo este tipo aparte fui reconocida por Estados Unidos y México y República Dominicana también no es que yo eso fue Dios siempre Dios ese fue Dios porque no se conoce y en el también recibí el premio héroe por mi trabajo en la pandemia mira en el municipio si que importante valor moral ético y profesional que no se conoce porque los medios lo único que te hablan son de algunas travesuras que hay en la vida pública pero no de las cosas importantes ese es el problema que gracias a Dios en este medio se han conocido acá viene por ejemplo que yo me quedé que tienen que visitarlos los invito vayan a verlos a la iglesia este clavo de Cristo y después Betania Betania donde está este en el barrio tenemos uno con el padre Blanco con el padre ahí en el San Cayetano donde realmente acá yo los he entrevistado y me han caído de espaldas han venido chicos recuperados han venido chicos que entraron en la edición porque se peleó con su pareja la violencia en género está en el noviazgo y ahora hay una nueva droga más fuerte más dañina ¿y quién se preocupa? o sea lo que pasa es que yo destaco mucho mi papá y mi mamá ellos con sexto grado de campo nos prepararon para el futuro tal cual ¿qué pasa? es falta de conocimiento porque ¿qué decía Platón? amo el derecho romano en el buen sentido de la palabra el hombre sin educación confunde las cosas no te entiendes yo te digo la ley dice acá que la disponibilidad no es obligatoria y vos no aceptás entonces me mandás llenar a mi casa y me quiere meter preso ¿qué es eso? y no me da la jerarquía general que me corresponde con todos los títulos internacionales que tengo entonces ¿qué premiás vos? al que anda borracho con una jerarquía al que le pega a una maestra y la edad de jerarquía alta que eso no más no más tenemos que mejorar ¿qué queremos para destacar nuestra policía? tenemos una excelente policía en todas las instituciones maestros choferes colectivos también porque como ando en colectivo yo también yo también ando con el ERSA siempre venido mi señora este está mi sobrino te puedo asegurar que te habrá llevado Roxana te habrá llevado mi sobrino Matías Nani siempre comparo cuando yo miro un auto y veo si está todo chocado él la conduzó él conduzó yo comparo con instituciones tanto policiales gubernamentales yo ese tipo porque la conducción no sirve que vaya a hacer nuevo el examen porque si no va y para menos mal que no manejo parece mentira nuestro tiempo es tirano ella tiene su chofer viva ya se nos fue así que Roxana ¿por qué le tienen que votar Roxana? todo lo que sea referente a derecho humano en general institución policial las nuevas modificaciones violencia de género comunidades también la comunidad aborigen tengo me eligieron como representante de la provincia y del país acá estoy en contacto a nivel provincial y se me olvidé avisarte eso quieren educación también me pidieron señora nosotros queremos estudiar queremos aprender y bueno por eso también defendiendo siempre representando al Chaco gracias Roxana gracias por la invitación gracias por la invitación bueno voy a decir algo simple pero me parece que es lo que engloba todo que es me pueden votar porque lo que quiero hacer es trabajar para garantizar el cumplimiento de las garantías constitucionales ahí tenemos todo trabajar para eso porque es la verdad porque ahí nosotros eso es nuestra carta magna nuestra carta madre nosotros tenemos que trabajar en pos a eso y por supuesto siempre lo que le pido a la gente que apoyemos al frente integrado nosotros somos la lista 201 con la conducción del doctor Juan Carlos Basile nos vamos Dori y nos queda otra hasta el próximo sábado hasta el próximo sábado gracias por estar con nosotros como todos los sábados y por supuesto a ustedes a disfrutar este fin de semana muy lindo pero Eduardo para no nos vamos todavía que se comprometa que vuelven no aparte me quedé con la curiosidad estos beneficios que tiene con respecto a lo que está llevando en su lomo como dice el viejo gaucho y que no se visibilizó los premios que al Chaco le tiene que interesar y por supuesto con el apoyo que va a tener la legislatura obviamente junto con Alicia van a hacer yo creo que estas dos mujeres van a hacer algo bastante allá arriba gracias a todos van a llegar lejos será hasta el próximo sábado si Dios quiere buen fin de semana cuiden sus animales cuiden a sus personas mayores a los adultos mayores a los niños principalmente y por supuesto si van a andar en moto usen el casco protector y si van a conducir no beban será hasta el lunes si Dios quiere buen fin de semana porque ese terror